Otra vez en el stand del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria aquí en Expomelilla, estamos con el técnico agropecuario Sebastián Díaz de Iña Apicultura. ¿Qué se está presentando en este rubro, en esta oportunidad aquí en esta muestra por parte de Iña? Hola, buenos días. Bueno, nosotros trajimos una colmena estándar armada para la gente que no ha visto nunca de cerca una colmena y a la cual le hemos colocado un par de innovaciones que es un piso de tejido trivado que es para la caída de barroa que es un nácaro que aqueja a la abeja y un techo también del mismo tejido que se utiliza para los traslados de colmena para que la colmena esté ventilada la colmena está acá armada enfrente al stand ahora la van a ver adelante tiene una trampa de mortalidad de abejas que utilizamos para recoger y contar las abejas muertas cuando realizamos ensayos más que nada por aplicaciones de productos internos o ajenos a la colmena tenemos armado un mapa con diferentes muestras de miel que hemos recolectado de varios productores que han colaborado con nosotros y también trajimos dos colmenas armadas de cristal para que la gente vea la abeja en movimiento la reina, los ánganos tiene cría en sus diferentes estadios y bueno, tiene un poquito de miel también la colmena ¿En qué zona del país es más intensiva la producción de miel en la actualidad en el Uruguay? Ah, eso es un poquito difícil hoy por hoy ha cambiado bastante la apicultura y el productor tiene que mover sus colmenas sí o sí creo que se terminó aquello de grandes producciones en zonas determinadas hoy por hoy las colmenas arrancan temprano capaz que en la zona de Azares en Salto con producciones que a veces van hasta los 30, 35 kilos como mucho luego bajan a la zona de praderas donde las producciones y las cosas se hacen bien pueden llegar a los 40, 50 kilos y en este momento la mayoría de los productores están en Ribera en la floración de Eucalitus Grandi donde bueno, ahí si el clima acompaña y las cosas se hicieron bien se pueden sacar producciones de 40, 50 o hasta 60 kilos ¿Cómo está trabajando en línea con la problemática del desarrollo de la agricultura? Los apicultores se han quejado mucho acerca de la mortandad de abejas según ellos por la aplicación de algunos agroquímicos que los ha afectado tremendamente en materia productiva ¿Qué visión tiene en línea acerca de esto y cómo está trabajando para minimizar ese problema? Bueno, nosotros estamos realizando a nivel país muestreos de mieles con diferentes apicultores en diferentes lugares tratando de analizar trazas de residuos de productos comúnmente lo que está en boca de todos es el glifosato que es lo que estamos analizando ahora es un ensayo que se encuentra actualmente en proceso ya llevamos un año y medio trabajando en eso y bueno, todavía no hay datos concretos para volcarle a los productores pero se está trabajando en eso con respecto al desarrollo agropecuario yo creo que el apicultor y la gente que trabaja con soja más comúnmente tenemos que aprender a convivir y yo creo que vamos rumbo a eso ¿Y el productor qué dice ante estos planteos tecnológicos? ¿Está abierto a recepcionarlos a manejar diferente sus colmenas? ya que digo, la producción o la tierra se utiliza para infinidad de rubros cada cual en sus zonas y cada cual con sus problemáticas me refiero a que bien, ¿se puede convivir en definitiva entre todas las actividades incluso con la apicultura? yo creo que sí yo creo que se puede convivir que se pueden dejar zonas donde la abeja pueda desarrollarse el apicultor no es el dueño de la tierra siempre somos los que vamos a pedir permiso para poner las colmenas entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que buscarle la vuelta y conversar mucho con los productores tratar de saber cuándo se van a realizar aplicaciones en dónde, de qué producto tratar de minimizar los productos que se utilicen lo más amigables posible y tenemos que aprender a convivir para sobrevivir gracias por la nota suerte con la presencia en esta muestra y que puedan llegar al público objetivo no, muchas gracias a ustedes y a la orden